...que se da caja ahí para el diario mío, todo lindo visto, para que me quede automáticamente libre de posibilidad de interferencia acá. Así que bueno, es para tratar comentar el diario de la ingeniería y en un día lo que tenemos que hacer, amigos, para ver, a ver, para ver un poco de redundancia. ¿A dónde, digamos, se produce realmente el gran cambio que produce el equipo? Si es producto de la forma en que está trabajando o si todo lo que la veía después, como el cinto de usador, el filtro pasa bajos y, por supuesto, también a través de un sistema de medición de la ROE, en la cual me permite ajustarlo y, aparentemente, la cosa por ahí también produjo un cambio que había que lograr. El filtro de momento, 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 el Para que no pasaba conmigo, la pasaba a Jorge, no sé si para Jorge todavía, sino que la tome el director de la Comunidad. No todo bien confiado, digo que en términos federales, el gobierno de la Comunidad, el gobierno de la Comunidad, no está criticado, simplemente ahí a Benzo por la acortación que hizo.